¿Qué humorista elegirías para ir a comer, Javier Portales o Jorge Porcel? Javier Portales. Javier Portales, ¿por qué? Porque era mi amiguito. Éramos amigos y teníamos las quintas cerca y nos juntábamos a hacer asados. ¿En serio? Nosotros en Merlo y ellos en La Reja. Entonces íbamos y veníamos de quinta a quinta. ¿Y con Porcel? No, yo tenía buena relación con el gorro. Pero pensé que éramos más amigos con Javi. Con Javi. Yo tuve la suerte de trabajar también con él. Sí, amoroso. Sí, la verdad que sí. Muy divertido. Era muy divertido. No, con Jorge nos reíamos mucho. Era divertido, ¿no? Un día sé, un día no sé qué me dijo, le dije, no me nché porque te doy un patadón allá donde te conté. Mire, me dice, vos lo ves, saludalo en mi parte. Era muy careta el gorro, era divino. Muy bien. La próxima, para que te dirija, ¿a quién elegirías? ¿A Hugo Sofowicz o a Gerardo Sofowicz? Y qué compromiso, porque a mí me dirigieron los dos. Los dos. ¿Y si tuviera que elegir? Huguito era del mismo signo mío. Él nació el 18 de diciembre y yo el 20. Sagitario. Claro, entonces nos peleábamos siempre con Hugo. Y Gerardo venía y ponía orden. ¿Eran estrictos? ¿Eh? ¿Eran estrictos? Hugo era más flexible. Hugo era más flexible. El otro sí. Gerardo era bravo, ¿no? Eh. Lo que pasa es que era perfeccionista. Entonces, yo no te dije eso, decir lo que yo te... Y yo le decía a mí, ¿no? No, que tengo el IBM como voy yo. Me decía, dejá de discutir. Siempre me discutiste. Porque yo era la única que peleaba y le discutía. Y decía, esta siempre me tiene que contestar. Y así te respetabas, ¿está bien? Claro. No, pero nos queríamos mucho. ¿Y por eso? Eh, nos queríamos mucho. Y para salir de joda, por ejemplo, Norma Pons o Susana Jiménez. Normita. Me amo. Normita, porque Normita te hacía reír. Ay, qué herida. Nena querida, qué calor. ¿Qué tal? Nena, por favor. Nena querida, por favor. ¿Cómo está? Igual. Hacíamos una obra y ella salía. En lugar de taparse la cosa, salía toda. Y dije, no, la parte de abajo hay que taparla. De la chica del calendario. Claro. Y ella salió toda. Y yo la tapaba con cosas. Y me decía, no me frustres. Dejame triunfar. No me frustres, es brillante. Qué linda. Para que te levante el ánimo, Alberto Olmedo o China Zorrilla. Mirá, con los dos me he reído mucho. Alberto, porque además era, viste, era mi hermano. Sí. Y con China, porque era deliciosa. Los cuentos de China, yo le pedía cosas que me contaran. Claro, era tener negros hasta sin cuentos. Me hacía morir. ¿Te acordás, María Rosa, dónde estabas cuando murió Olmedo? Acá. Y me acuerdo que me llamaron por teléfono y me dijeron, Alberto. Me dijeron, Alberto se tiró de un balcón. Y yo dije, déjame hinchar, que colgue. Me di vuelta. Y después me senté y dije, ¿qué dijo? Me agarró un ataque. Puse televisión y lo vi. Y viste cuando estás como tarado y vas para la pieza y volvés y dices, ¿de dónde voy? ¿Qué hago? Una cosa muy, muy shockeante. No te lo esperaste. No. No te esperaste que algo se pasara. Aparte, lo que siempre dije, Alberto tenía copas ese día, pero nada más. Porque si hubiera tenido otra cosa, no se cae. Se cae porque estaba con copas y se mareó el frío y se cayó. Si no, no se cae. Aparte, tenía una gran fuerza en las manos. El problema es que la baranda del balcón era ancha así. Entonces, no le daba la mano para calzarse. Fue una tragedia. Yo era muy chica, pero me acuerdo que en ese momento fue algo... Horrible. Horrible. Fue muy duro, sí. Muy duro. Aparte, era un tipo... Contanos algo de él. Contanos algo que... Ay, Alberto, qué sé yo, mil cosas. Cuando venían a comer a mi casa, a casa de mi mamá, porque mi mamá era Rosarina también. Entonces, cuando él trabajaba en Canal 7, que primero era tiracable, después era switcher, y venían a comer. Y yo lo adoraba. Yo tenía 12 años y preparaba. Ellos tenían 20 años. Juanito Belmonte y él. Juanito. Y yo les hacía papas fritas, huevos fritos, ¿viste? Porque sabía que le encantaba. Entonces, Juanito cantaba flamenco. Y él, a la tercera copa de vino, ya cantaba flamenco también. Pero siempre cantaba la misma, además. ¿Quién te puso salvahora? Que poco te conocía. Y hasta ahí. Se pasaron los años y siempre. Tercera, cuarta copa, salvahora. Y siempre hasta ahí. Entonces, cuando ya éramos grandes, le compré el disco. Le dije, aprendétela, estúpido. Porque toda la vida y nunca aprendiste más de eso. Sigue. Es muy bueno. ¿Era divertido él fuera de los personajes que hacía? Él era muy tímido. Tipo muy tímido. Pero cuando estaba en confianza, sí. Loquito, divino. Lo que pasa es que era, es bastante tímido. Porque es re loco que los grandes cómicos, siempre la pregunta es cómo eran en la vida. Porque siempre hubo como, hay como un mito. Bueno, en muchos se da realmente que es que eran muy graciosos para la cámara o en el escenario. Y por ahí en la vida, como Nini Marshall, que era también muy tímida. Muy tímida, tremenda. ¿A Nini la conociste, por ejemplo? Sí. ¿Y cómo era Nini? Muy tímida, una dulce total. Pero también le costaba, ¿no? Muy tímida, le daba vergüenza. La aplaudían, por ejemplo, en un teatro y la aplaudían. Y ella se ponía toda, ¿viste? Le daba violencia, le daba vergüenza. Mi amor. Un tesoro de mujer, un tesoro. Subieron todas las películas de Nini a YouTube. Sí, qué querido. Todavía me río con las cosas. Yo te lo trío, me moría de risa. ¿Muy amiga tuya, Nini? No muy amiga. La conocí, la traté, tuvimos juntas en un programa, me acuerdo. Me olvidan en mí, por favor. Era como, estábamos en los teléfonos para recaudar fondos para algo. Y ella estaba al lado mío. Y entonces ella ha dicho, hola, Nini Marshall, hola. Y de golpe hace, hola. Y se queda y le digo, ¿qué pasó? Mi hijo me puteó. Y yo agarré el teléfono. Le largué todo el rollo. ¿Quién era tu mejor amiga en el ambiente, como actriz o como compañera? Obviamente, tengo muchos recuerdos. Lamentablemente, muchas ya no están. Pero en la época que bailaba, Julia Alson, se murió muy joven, con 36 años. Divina la gorda que trabajábamos en el teatro y en la guate y todo. Entonces cuando nos tocaba bañarme, había que bañarse rápido en la guate. Y no entramos en el baño, entonces entramos las dos juntas. Entonces era correcto. ¿Pero qué hacías? Después del teatro iban al boliche, al gualahuatl. No, a trabajar, mi amor. Pero por eso, ¿qué hacían? ¿También bailaban? Show, claro. Pero que hacían caño. En la guata había show. ¿Qué hacían en la guata? No, caño no, bailábamos. No, no había caño. Por eso te pregunto, no había caño. Mirá los talentos en la guata. ¿Y el vestuario? La primera vez que salió la bikini de Esculada, me trajeron una guata y yo no me la pongo nada. ¿Qué es la Esculada? Con la ley. Con la ley. Con la ley me muero. Y digo, no, yo no me la pongo. Y eso que usaba las medias y todo. El director dijo, a mí qué me importa, yo soy bailarina. Yo no me anoté para mostrar el traste, no. Entonces, Petir decía, decirle que se deje de jorobar, que se la ponga y nada. Entonces, yo agarré un tul y me lo metí todo acá. Y cuando vino Petir, dice, mirá si es esta. Mirá lo que se hizo. Se metió todo un tul. Tomás, me iba a salir con la cola del aire. Nada, me puse todo un tul en la cola. Espectacular.